Ya, como usar el Blackfish. Este, si se fijan, es un avión. Con la gracia que tiene, que sus rotores, ya, se pueden modificar en su vector. El famoso empuje vectorial, usted la puede modificar hacia donde está mirando su dirección. En este caso, están como en 72 grados, o algo así. Pueden mirar en 90 grados, o sea, hacia arriba, completamente verticales. Y eso permite despegar y aterrizar como un helicóptero. Que es lo que vamos a ver ahora. Porque, ¿para qué hacer un video donde despeguen como avión si estos ya saben hacer eso? Entonces, vamos a encender los motores. Se fijan que están en 72%. ¿Cómo mueven el empuje vectorial? Se van con el scroll. En la opción que dice, empuje vectorial automático, desactivado. Desactivan en la automática. Y apareció un signo arriba, debajo de los indicadores de daño. Arriba a la izquierda. ¿Ya? ¿Cómo lo pueden modificar eso? Con que teclas, por default, por defecto, vienen con control, scroll. ¿Ya? Control, scroll. ¿Cómo mueven? Hacia arriba, hacia abajo del scroll. Más el control. En este caso, como estamos en tierra, hasta que no tengamos más velocidad, no podemos bajarlo completamente como avión. ¿Ya? Como ser un despegue intermedio. Un vertical sound. Un S-TOL. Que es un despegue en pista corta. O como un helicóptero, que es el V-TOL. Vertical takeoff landing. ¿Ya? Eso es todo. Tiene un HUD, que es un Head-Up Display, que significa que es una proyección frente al piloto digital. ¿Qué tan verde aquí? ¿Lo ven en la pantalla? Que le da el horizonte. Hay una pelotita al medio. Estoy rodeando con la W. Esa W es indicador de horizonte. Esa pelotita es el vector de potencia. O vector de patrón de vuelo. Se me olvidó un nombre. Un segundo. Se llama... Sí. Vector de... O marca de patrón de vuelo. Vector de velocidad o marca de patrón de vuelo. O sea, ¿qué quiere decir esa pelotita? Desde donde esté mirando, hacia allá vamos. Si esa pelotita empieza a caer, es porque necesitamos aumentar la potencia. Porque quiere decir que nosotros vamos a caer igual que la pelotita que está cayendo. Si esa pelota sube, nosotros vamos a subir. Donde vaya, vamos a ir nosotros. Importante mantener en vista esa cosita. El HUD también, en este caso, abajo a la izquierda. Tiene un avioncito. Aquí tiene este momento que indica que estamos a 90 grados del embuje pectoral. O sea, hacia arriba. Si lo modificamos con el control scroll. Oh, están 72 horas. ¿Se fijan? Abajo a la izquierda, donde dice 240 CM ráfaga. Es 240 son las entremedidas. Están en modo ráfaga. Y entre paréntesis se pueden cambiar. Con el control C. Entre paréntesis. Ya. El embuje pectoral lo podemos seguir modificando. Una vez que estamos en vuelo, ahí voy a decir cómo. Y arrevit a ser el 0%, que es la potencia actual que tenemos en total. Tiene indicado ahora abajo el YER, que significa que tenemos el tren de aterrizaje abajo. Tenemos el radar encendido, dice a la derecha. RDR ON. La hora. Y si me equivoco, es la coordenada donde estamos, sí. Y la coordenada, la ubicación donde estamos. Más arriba. Bueno, si te fijan, el completo, el HUD, es como una proyección de eso. De un horizonte artificial. Y a la izquierda, dice 0, rodeado de unos signos más en círculo. Esa es la velocidad actual. Aquí están 0. A la derecha, completamente lo mismo, rodeado de unos círculos en más. Sale 13, que es la altitud actual. Sobre el terreno, sobre el nivel del mar, que es 13 grados. Sobre el terreno es 0. Entonces, el aeropuerto quiere decir que está a 13 metros de altura. Y el, pero el, sobre el terreno, sobre el lugar actual del terreno, estamos 0 metros. ¿Cómo lo sé? Porque arriba, a la izquierda, tenemos el indicador de velocidad y el indicador de altitud real. Sobre el terreno. Arriba del HUD, aparecen los números 33, una flecha hacia abajo, que es 0, N, que es norte, y 3. Ese es el asimut, donde estamos mirando. ¿Ya? Una brújula. Está bien horizontal. Si te fijan también, da la indicación de la pista, etc. Ya. Vamos a despegar con esta cosita, entonces. Vamos a alargar tanto. Vamos a despegar en 90 como un helicóptero. Entonces, subimos el pukelectorial. Acuérdense que esté desactivado el automático. Con scroll, que esté desactivado. Y aumentamos la potencia y control hacia atrás. Lo vamos a subir así. Esto va a pegar con el helicóptero. La pelotita que decía yo, desapareció. Bajó la potencia 50% para mí, muy hacia arriba. Brusco. Uh, casi bien se nos va. Quieren indicar el vector de velocidad, no baje mucho. Que se mantenga donde yo quiero que vaya, hacia adelante. Ahora, muevo el empuje vectorial. Lo bajo un poco. Subo la nariz. Entonces va a empezar a tomar velocidad como un avión. Está en 75%. Luego, más 60%. Subo el reterrizaje. Ya estoy viendo más velocidad. Luego, 45%. Cuando pase los 300, voy a darle completo a 0. Empiezo a 300. Y lo bajo completo a 0. Estoy modo avión. Está cómodo. Ya. Para de reterrizar. Es lo mismo. Tenemos que hacer un juego entre las dos cosas. Entre el empuje vectorial, la velocidad. Voy a bajar la potencia a 50. Estamos ganando mucha velocidad. A 30, barré. 38. Voy a darle media vuelta. Y voy a ir a... Aterrizar donde salí. Voy a tratar de aterrizar más o menos como un helicóptero. Entonces voy a ir bajando el empuje vectorial. Perdón, subiendo el empuje vectorial a 90 grados. De poco. De 15. Empiezo a girar. 30. 45. Y voy a hacer la fuerza G. Está peligrosa. 60. 75. Y 90. Voy a bajar la potencia. Ahora voy a ir poniendo velocidad para que la pista está delante. Allá. Ahí se va a funcionar ahí. Entonces el rector de velocidad. Marca el patrón de vuelo. Lo otro pongo a la pista. Y ya voy para allá. Si se fijan. Estoy en modo helicóptero. Otra vez. Voy a bajar la rueda. Trae de aterrizaje. Oh, me salió un par de líneas. Una X. Es como una representación del ILS. Es una radio de ayuda que da en los aeropuertos. En las bases aéreas. Para indicar al piloto cuando tiene mal clima. Donde está la pista. Entonces con eso se puede ir alineando. Ya. Hay varias radio de ayudas. El DOR. Entre otras cuestiones. El ADF. Pero eso es cosa ya más avanzada. Que en armas no se puede encontrar. Esto es una representación del ILS. Entonces voy aumentando el ángulo de ataque. Justo para perder velocidad. Jugando con la potencia. De modo que aterrizaje cerca de la pista. Modo helicóptero. Ya estoy haciendo la. Estoy muy lento. Voy a ir a la operación. Voy a bajarla cuando esté cerca. No quiero choquear con esas montañas que tengo abajo. Voy a quitarle el rodar porque estamos solos. Así que voy a nacer. Después de ir frenando. Voy a ir a un helicóptero. Aumento el ángulo de ataque. O sea, levanto la nariz. Y disminuye la velocidad. Porque si no tengo la misma velocidad. Y levanto la nariz. Me pillo hacia el cielo. Lo mismo que si bajo la velocidad. Y no levanto la nariz. Que es la maniobra Flair. Me voy a ir a piso. Es una combinación de las dos cosas. Si se fijan. Mi velocidad ya está bajando. Estoy menos de 80. Y si fuera un avión normal. Y no tuviera ese tipo de empuje pictorial. Estaría literalmente en el piso. Pero como pueden modificar. Me pueden mover los rotores. Hacia arriba. Como ustedes ven ahí. No me voy a caer. Tengo un tren de aterrizaje abajo. ¿No puedo ver? Voy a ir aterrizando. Yo quiero. Esa pelotita que se está moviendo hacia arriba abajo. Que es el destorte de velocidad. O marca patrón de vuelo. Desapareció el ILS porque estoy fuera de la pista. Por si acaso. Voy a ir aterrizando de salida. Voy a ir aterrizando de salida. Voy a bajar un poquito el pujero pictorial. Y bajar la plaza así. Si no, voy a ir a parar acá. Me voy a tener un poco más adelante. Creo que por aquí saqué el revés. ¿Vale? Sí. Y eso es todo. Estamos en tierra. Puedo apagar motores. Espero que les sirva algo a este pequeño video.